La decisión de desaparecer el Fideicomiso de Seguridad Pública debe contar con el consentimiento de tres de los cinco órganos que integran el Consejo. No es una decisión propia del gobernador o del alcalde de Torreón, explicó el presidente de Canasintra Torreón, Eugenio Treviño. El Consejo del Fideicomiso lo integran la Cámara Agrícola, la Cámara de Comercio, Canasintra, el Gobierno del Estado y el Gobierno Municipal. El también coordinador del Grupo Empresarial de la Laguna dice que la apuesta de los empresarios es que el Fideicomiso se mantenga, dado los buenos resultados que se han obtenido tales como la construcción del CEMEFO con un ahorro del 30%, la compra de un terreno de ocho hectáreas y la adquisición de un helicóptero.